¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamoooos! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Venga, siga! ¡Venga, están tocando esos signos! ¡Ese manda la cagada, el siglo es buen! ¡Vamos, p***! ¡Vamos! ¡Buena! ¡Buena! ¡Ahí está! ¡Uhhh! Lo tuvimos, ¿eh? Lo tuvimos. Un poquito. Estuvo en el centro. Un poquito. ¡Bien! ¡Wow! ¡Bien! ¡Ohhh! ¡Bien! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos!